Entre el Tigris y el Éufrates se inventó la escritura, el comercio y la guerra. Desde tiempos inmemoriales, Oriente Medio es un pitote tremendo. Tantos años después, la esperanza sigue en pie. La soberanía palestina y la seguridad israelí, la seguridad de ambos. Arabia Saudí está en guerra con Irán, pero Irán es demasiado poderoso militarmente, por lo que es una guerra fría que se juega en terceros países. En Siria, Yemen, Bahrein, el último capítulo ha sido en el Líbano. El príncipe saudí invitó al premier libanés Saad Hariri a Riyad y, lo típico cuando no te gusta algo de un primer ministro de otro país, lo retienes y le obligas a leer un comunicado escrito por ti culpando a Irán. Saad Hariri es el típico emprendedor hecho a sí mismo gracias a la cultura del esfuerzo. Heredó su fortuna de su padre, que también fue primer ministro, y se había hecho multimillonario gracias a pelotazos inmobiliarios en Arabia Saudí y a recalificaciones posteriores a la guerra civil libanesa. El príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman también mama de la cultura del esfuerzo. Ha heredado un régimen teocrático de su padre y se ha flipado en plan Juego de Tronos purgando a otros príncipes, o sea, a sus primos y a sus tíos. El caso es que Saad Hariri estaba a punto de arruinarse y, para evitarlo, aceptó ser primer ministro a finales de 2016. Arabia Saudí estaba feliz porque la familia Hariri siempre ha sido servil. Pero Hezbollah, que es la resistencia islámica libanesa, tiene más poder que el propio Estado libanés. Y resulta que Hariri empezó a ser demasiado tolerante con Hezbollah a los ojos de Riyad. Hezbollah dice que al menos a Hariri hijo los saudíes solo lo retuvieron, porque a su padre lo mataron con un coche bomba. En cambio, Riyad dice que fue Hezbollah. Cuando Hariri volvió al Líbano, Arabia Saudí dijo que su objetivo debe ser desarmar a Hezbollah. Al mismo tiempo, Israel y Arabia Saudí han reconocido por primera vez contactos diplomáticos y predisposición para que sus servicios de inteligencia colaboren contra Hezbollah e Irán. Y por lo que sea, a Hezbollah lo de desarmarse no le viene bien ahora. Nadie entiende muy bien por qué, pero a Irán, de momento, todo le sale bien. En Irak han ganado los suyos, en Siria creen que lo harán, Hezbollah está más fuerte que nunca y en Yemen, Arabia Saudí está provocando una hambruna a 7 millones de personas, pero es incapaz de ganar la guerra a los hutíes. El conflicto libanés encendió todas las alarmas porque se suma a la ocupación israelí de Palestina, la guerra de Siria, la guerra de Yemen, el conflicto entre chiís y sunís en Bahrein, el conflicto entre Arabia Saudí y Qatar, el conflicto del Kurdistán, etc. Dicho de otra forma, la situación en la región es tan complicada que si estalla otra guerra, vamos a morir todos.